amigos de autocolección bienvenidos a este vídeo de exhibición en el cual quiero exponer este bello modelo de peterville 289 eso sí un modelo 3d bajo un programa pues de diseño el modelo ha sido descargado de la internet bajo pago pertenece a páginas de venta de modelos 3d y el cual puede sirve para muchas utilidades puede ser trabajado para animación para para impresión 3d tienen muchos usos y hoy se los quiero presentar así solamente el modelo como tal pues se trata de un tractor o un cabezote como es conocido en colombia y obviamente pues es muy muy bello modelo como podemos observar es un gran modelo muy muy bonito aquí está como si fuese nuevo de esa recién salido del concesionario o de la fábrica y vamos a explorar un poquito su interior obviamente a ver cómo se este modelo por dentro miren acá tenemos el interior vamos a ver si me deja entrar hasta la cabina bueno por acá ya estamos prácticamente en la cabina acabemos la la cabrilla o el manubrio tiene muchos relojes muchos indicadores este modelo se trata pues de un modelo clásico de esta tracto mula acá está la palanca la palanca de los cambios va a estar muy abajo y a este lado también tienen muchos indicadores una belleza de modelo este peter bill acá tenemos la marca miren esto como se ve hermoso es decir este tanque si logran ver la manito donde estoy señalando y el escape o como lo conocemos en colombia como moble muy conocido en colombia el moble y aquí están las las mangueras las mangueras de aire para la instalación del freno de aire de que el tráiler de el container este modelo quien lo haya diseñado pues lo diseño muy bien con todos sus detalles acá tiene estas asas muy comunes en estos modelos tiene dos luces pueden ser indicadores pueden ser intermitentes y también tiene una luz exploradora en la parte de atrás esto con el interés me imagino yo para el conductor cuando esté reversando o para tener visión hacia atrás miren estos rines como se ven como se aprecian espectacular modelo vamos a explorar un poquito su parte de abajo vemos la transmisión y también vemos los dos componentes porque en realidad no sé cómo se llaman estos tanques digámoslo así del freno de aire y vienen a ser estos que están acá en la parte de arriba y si le falta la transmisión delantera sin embargo lo que quiero mostrar es el modelo como tal es la peterville 289 espectacular modelo espectacular color una pista desde arriba por decir vista aérea nos hace ver un modelo muy muy bonito bien amigos espero que les haya gustado este vídeo de presentación vuelvo y recuerdo es un modelo 3d solamente para el deleite de todos aquellos que nos apasionan estos vehículos ahí lo tienen un gran modelo y si alguien nos quiere compartir alguna reseña histórica o datos curiosos acerca de este modelo bienvenidos sean que la pasen muy bien y hasta pronto y hoy a a a Gracias por ver el video